a los dueños de la AFP. Todo eso y si fue invitada a la Paulina o a la Claudio, lo vemos en la siguiente. Lo único claro es que la negra no fue. La Pantera no fue. Yo no quiero ser presidente, yo quiero... A mí me gustaría ser el rey de Chile. Los que son directores de la AFP y que ganan 15 millones de pesos, los pondría con copodrilos alrededor. Porque en el otro le dicen, ¿usted vota por este o por este? Pero no le dicen, vota por este, este o Farc, en ese no me ponen. Leonardo Farcás volvió a Chile para aceptar la invitación de Vicente Bianchi, Premio Nacional de Música 2016, quien lo invitó a su casa para agradecerle los 20 millones de pesos que le dio para ayudarlo. Estoy muy feliz y como yo le decía afuera, el dinero que yo tengo no es mío, el dinero que yo tengo de arriba, yo soy un administrador nomás. Pero también el ruliento millonario hizo su regreso en los álgidos momentos políticos que vivimos en Chile. Y sobre todo cuando una encuesta realizada por la página web mejorquelatv.com lo declara ganador por sobre todos los nombres que han sonado para llegar al sillón presidencial. Encuesta presidencial Gana Farcás, Piñera firme, Guiller sorpresa, Lagos no existe. Con un 42%, Leonardo Farcás le ganó a Sebastián Piñera y a otros 12 candidatos presidenciales propuestos este año. Por eso no podíamos dejar de preguntarle qué le parece que la gente sigue imaginándolo con sus rulos de oro y filantropía en la moneda. Un señor copano me mandó una que Piñera sacó 14 y yo saqué 42. En Chile parece que la vetaron esa. Yo saqué 42, Piñera sacó 14 y después, ¿cómo se llama el ex presidente? ¿Estaría dispuesto a ser candidato? No, yo no quiero ser presidente. Los presidentes no tienen poder en este país. Yo no quiero ser presidente. A mí me gustaría ser el rey de Chile. Aunque le hacía el quite a las preguntas políticas, igual terminó enviando directos mensajes a los políticos chilenos. Construiría una cárcel así grande, los pondría todos y pondría cocodrilos en un lugar bien frío y no les pondría calefacción y pondría cocodrilos alrededor y todos los que roban, todos los que tienen a la gente así, los que son directores de las AFP y que ganan 15 millones de pesos, él los pondría con cocodrilos alrededor. A pesar que aseguró no querer llegar a la moneda, también manifestó sus teorías de por qué cree que la gente lo prefiere para ser el presidente de la República de Chile, sin dejar de volver a criticar a los dueños de las AFP. ¿Cuál sería su solución para todos los chilenos? Porque dicen que los empresarios tendrían que hacer un gran aporte en esto. No estoy metido, estoy un poquito ignorante en el tema. Lo único que les pido disculpas, no sabía que las AFP no son de los chilenos. Yo pensé que eran de los chilenos. Supe que son de un par de pelagatos y ellos mismos se prestan a ellos mismos la plata. ¿Y quién quiere defender? Un poquito raro. Aunque él diga que no le interesa la política, lo cierto es que la gente lo adora y siempre que está en Chile se manifiestan ante él. ¿Y el parlamento? Ya, rápido. Ya, eh, lindo. Chilenos, chileno. Eso. ¿Cómo son? Dios me lo bendiga por todas las horas que ha hecho con mi gente humilde. ¿Cómo está la AFP? No me gusta el leíta, pero no. ¿Está mala la AFP? ¿Me votaría para él? Sí, para él, de todas maneras. Primera, sí, primera. Me gusta la gente del pueblo. Por algo dijo, venga para acá usted, con usted me quiero sacar una foto. ¿Sí? ¿Matarías por él? Fijo. Mira, jamás va a ser presidente, pero es un ser maravilloso. Bueno, le agradezco a toda la gente el cariño, qué sé yo, pero yo no me gusta ni la política, ni los políticos. ¿Y por qué cree que está marcando esos porcentajes? Bueno, creo que la gente ve que soy un hombre de buen corazón y digo las cosas, la realidad. Y está cabreada de todo esto que está pasando. Mismo me dicen que de las AFP parece que 50 políticos son los directores, ganan, no sé, 20 millones de pesos. Mientras la gente gana 150 mil pesos. ¿Te quedas con el 3% o el 42% de Copano? ¿En cuál? No, el de Copano, porque ese fue por toda la ciudad de Chile y miles de personas. El otro dicen que el 65 no votó. ¿Y ese no se va a conocer? ¿Esas cifras no se exhiben? Porque es como el video que hicieron los mineros abajo, dándome salud, ese también lo... Porque en el otro le dicen, ¿usted vota por este o por este? Pero no le dicen, ¿vota por este, este o Farc? ¿A qué en ese no me ponen? Así, llenito de cariño popular y sin tirar billetes como antes, Leonardo Farc se fue en su nueva limosina, volviendo a jurar que él no será nunca presidente, pero sí el rey de nuestro país. ¿Qué le podemos decir a la gente que está planeando esto a la FP, haciendo un cambio, tratando de hacer una reforma a todo este asunto previsional? No puede ser. No puedo, no tengo el poder yo para hacerlo. O sea, es que harta gente ya, dos marchas multitudinaria. Pero la última marcha mandé un Twitter que lo hagan pacíficamente, que salgan con las banderas. Se picaron con tus Twitter, ahora tuiteas y se enojan. ¿Quién se picó? Todo el mundo se pica y dice, ay, pero ¿por qué tiene que opinar si no está acá? Pero todos podemos opinar, ¿por lo cierto? Se pone interesante el señor Farca, fíjate. Porque en la medida que uno lo va analizando, estas cosas que manda de lejos, ahora bien acá, yo creo que hay un tema de ego ahí. Yo me sé que era un filántropo que miraba solo hacia afuera, se preocupaba de los más débiles, etc. Pero hay un tema de ego también, esto de querer ser el rey de Chile. O sea, claro, porque para ser presidente hay que hacer esfuerzo. Hay que postularse, hay que trabajar, trabajo de campaña. En cambio, con plata es más fácil ser rape. Yo creo que una persona sensata, culta, sabe perfectamente que Farca no está preparado para gobernar y que ni siquiera sería una opción. No digo que vaya a ser el Trump de Estados Unidos, que va a poner un muro, etc. Pero un tipo que está fuera de la realidad, que ha hecho su fortuna fuera, que tiene que agradecerle a Chile todo lo que quiera, pero que no tiene las nociones ni las cosas básicas para poder, no sé, ser estadista. Quiera lo no, estas palabras harán eco en el mundo político y sobre todo en la ciudadanía. ¿Qué le parecen las honestas declaraciones de Leonardo Farcas, el personaje más popular en las encuestas políticas de nuestro país? Bueno, marcando no sé cuántito en la encuesta que te mencionó ayer, Dios, tú estás arriba, que la hago, que la Marta la hago, que además, que todo. A ver, les cuento la historia. El portal de noticias que dirijo, que se llama mqltv.com, mejor que la televisión. Visítenlo todo el día a las 24 horas, por más que... ¡Ya está pasando la publicidad, pojo, mano! Hice una encuesta hace un mes, donde tomó mil casos por Facebook, de todo el país. Hablamos con la gente de Portalnet, que es un portal muy popular. ¿Tú pusiste los candidatos? Puse los siguientes candidatos. Pusimos Piñera, Farca, Guillé, Goich, hicimos un juego. Cañulef, ¿no? ¿Por si acaso? Cañulef estaba... Estaba... He pedido de C, Cañulef. ¡Ja, ja, ja! Entonces, y Ricardo Lago, etcétera. El juego terminó con las siguientes conclusiones a dos minutos. Lo primero es que, hay que aclararlo, no pusimos, no sabe, no contesta, ni no vota. Se podría interpretar que el voto de Farca es voto protesta. O sea, usted está aburrido de todo, voto Farca. ¿Qué dio Farca? ¿42%? Todo mal. 42%. Luego de eso, Sebastián Piñera. ¿Cuánto? Con el 15,4. Ahora, el dato es que la CEP, la DIMAR, todas las notas, todas las encuestas dan un número muy parecido. Sin Farca está apareciendo. Pero nosotros pusimos a Farca. Después de Piñera, 15,4, viene Guillé. ¿Con cuál? 14,2. Ah, junto. Y si tú lo empezás a interpretar, Lago, muy abajo, también me va apareciendo. Ya, pero Farca se le vio con Piñera. Hace un mes. Ya, y en este caso, ¿por qué Farca, particularmente, siento yo, que siendo el empresario, le da más con Piñera? Es a Piñera y a los empresarios. Porque los empresarios tienen un rollo con ellos. Son como el espectáculo. Son como que el Calderón, son como Vestalá, pero con mucho dinero. Pero espérate, Leonardo Farca... Hay un tema como de quién tiene más poder. Entonces, en vez de ese Coupé, van al Mercurio. Así es lo mismo. Es como el espectáculo. Leonardo Farca también siempre ha contado que él se ha sentido discriminado por todo el mundo empresarial acá en Chile. Claro. O sea, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Se ha dicho que lo miran raro. Que cuando no era tan conocido, también lo miraban siempre como que lo discriminaban un poco. No se me recuerdan. Recordemos que no era millonario Leonardo Farca. Claro. Leonardo es un administrador de empresas que ha logrado hacer su riqueza. Claro. Pero cuando él partió, era hombre orquesta, ensado, gigante. Y lo que le da rabia a él, Nicolás, Yo me imagino que tú lo conoces, Art, igual que la Paulina que te invita al cumplea, y vamos a hablar. Pero le molesta decir, hay gente que tiene tanto más que yo, pero... No, 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 no. Lo que pasa es que Farca representa... Yo te voy a contar una anécdota. Alguna vez me encontré en un taxi con un hombre que llevaba una estampita de Farca. Ay, yo pensé que con Farca en el taxi. Pero como de estampita, es como Papito no corras. Manejaba. Como esa estampita, Papito no corras, pero... Pero es que lo que pasa es que en Chile, en este momento, la gente piensa que los empresarios son todos mano guagua. Entonces, cuando ven que alguien da... Claro. Es muy chocante. Y además, él da... Por ejemplo, a Vicente Bianchi hace contribución a la cultura. Tiene una cosa que a los empresarios chilenos les falta, que es el filántropo. Sí, po. Que es cuando un empresario va y pone una sala en una universidad. A Tomás González le puso 80 millones en artículos para deportistas. Que es lo que uno piensa que es lo que deberían hacer muchos empresarios que han ganado mucho dinero en el país, pero uno siente que deberían devolver más la mano. Él después de esta encuesta te contactó, porque ahora está... O sea, te nombró. Llegando a Chile, primero que hizo el nombre, fue una encuesta del señor Copano. ¿A ti te contactó? Mira, te voy a contar la encuesta. Yo tengo muchos amigos en común, pero... Y le dije, oye, la nota que hicimos en el portal con los editores nos de a Farcarria. Y alguien, yo sé que se la mandó. Ahora, nunca le he tenido el teléfono y quiero pedirle que por favor me llame al 977. Si tiene un poquito, démelo a mí. ¿Te invita a Miami que lo entrevistara el día? Yo voy a decir que no. ¿Puedo decir algo? El domingo voy a estar con la presidenta de la República. ¡Toma! Quiero invitar a Leonardo Farcas a conversar y entender su país. Muy bien. Llegó la hora de poder entenderlo porque él igual tiene discurso. Él tiene un discurso antiélite. ¿Qué? La élite, el poder, el poder real. Pero ¿han enojado Farcas o no? Yo creo que se siente tan bacán, además con ese pelo que no se hace. A ver, a ver, a ver, ¿qué te inflama el pelo? A ver, flaco. A mí me parece raro que Leonardo, ok, es filántico, tiene dinero, le va bien, exitoso, perfecto, un buen administrador. Pero ¿por qué siempre que puede le tira un palo a Piñera? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Es que se hacen sombras, se hacen mala onda de algo. Es lo mismo que la farándula, el empresariado y el periodismo. Lo que pasa es que los periodistas políticos todos dicen, no, ojo, usan trajes. Pero son como ustedes, le cubren todo. Son como ustedes ratas, no digo así, son como ustedes ratas. No, 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 en el sentido, ojo, uno piensa de que es distinta la dinámica. Igual se compra en el autocarro como el camaro que echó cornancito. Claro, hay un tema que, ¿cuánto ha sido hace tres años, cuatro, cuando él dijo que lo habían amenazado para bajar la candidatura? ¿Te acuerdas? Hace poco. No, lo escribió este año, escribió este año en su Facebook, le dijo que había recibido amenazas y lo escribió a través de las redes sociales. Como una especie de mano negra, comentó él. Yo creo que efectivamente, yo creo que efectivamente él representa, mira, pongámonos en el escenario. Ya. A ver. Ustedes saben que hay dos bloques, Nueva Mayoría y Alianza. ¿Qué escenario? ¿El domingo? Domingo, diez y medio, no se ve, ya. El domingo, diez y medio, no. Pongámonos en el escenario, Alianza y Nueva Mayoría, perdón, Nueva Mayoría y Alianza. Los dos grupos, derecha e izquierda. Si la izquierda va fragmentada, la democracia cristiana lanza un candidato, va Alejandro Guillé, ex presentador de Noticias de este canal. Sí, claro. Va un candidato de izquierda también, empiezan a fragmentarse la izquierda. No alcanzan los votos. ¿Qué pasa? Piñera corre con 14. Claro. Y si Farca sale por el otro lado, puede ser que todos queden tan chicos. ¿Qué te imaginas? Hay un mundo donde termina la lucha entre Piñera y Farca. Oye, quiero hacer una pregunta. Cuando a mí me dijeron que tenía que reemplazar a Andrés Cañulev, que es el reemplazo, 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 entonces yo vengo a ser reemplazada. No me dijeron que venía tolerancia cero. Yo creí que esto era... Así es, te trajimos a... Mira, te trajimos a... Mira, Pilar, te viene de Colombia, el analista internacional. Pilar, Pilar, mi analista internacional. Sí, claro. Pilar, ¿cómo está la situación en la frontera? Estabias como nuestra libarda. Cuéntame, ¿qué te parece Leonardo Farca a ti? Rica, rica. ¿Qué te parece a ti? Plata no tengo. Y se cumple. Mira, Leonardo... Pero rica soy, dirme. Ya, sí, en vitamina. Sí. Leonardo Farca lo encuentro súper egocéntrico. Igual él selecciona muy bien a las personas a las cuales les desea dar plata. ¿Qué? Y encuentro también que le tira como palos a Piñera, invitándolo también para que haga... Para que pique. Para que pique y también haga manifestaciones de bondad. Tú no votas en Chile, ¿no? Sí, pero tengo la opción de votar. ¿Y votarías por quién? ¿Te puedo preguntar eso o te lo puedes decirme que no quieres decirlo? Ay, mira, como está la situación hoy en día, en un momento fui bachelista. Ya, bacheletista. Bacheletista. Te suena hasta lindo decir bacheletista. Pero como está la situación ahora, me quedo con Piñera. O sea, ¿se cambió absolutamente? Sí, porque como extranjera y como veo las cosas desde afuera, como está la situación... En un país que te ha tocado, le ha tocado tanto. Yo 12 años aquí y veo que en estos últimos 3, 4 años Chile ha cambiado en muchos aspectos. ¿Quién es lo que más siente que cambió? Encuentra que hay menos trabajo. Tanto la economía... ¿Hay menos trabajo, Pilar? Hay menos trabajo, menos control en el tema de delincuencia. Y como muchas irregularidades en muchos aspectos. Y también la gente ahora está conversando con César. La sensación, dices tú. Sí, las personas andan como medio, como zombies, como que no, no sé. Bueno, es que a lo mejor te pasó a ti en tu país en algún minuto, que andaban también muy particularmente en Colombia, que no sabían para dónde iba la cosa. Sí, las cosas están como que no... Pero puedo poner un punto, igual ella dice algo, sin gobernabilidad, o sea, es que yo quiero poner un punto en la mesa. O sea, no estamos en Venezuela, por favor. Ahora no estamos... Sí, y nosotros nos estamos enterando ahora un montón de cosas, hace 4 años. Que siempre existían, pero ahora se destaparon. Entonces yo creo que también hay una sensación, lo cual es discutible, porque uno puede decir, no, efectivamente. Ahora, también hay que admitir de que la cosa ha sido deteriorando en un montón de aspectos, pero no solamente acá, en el mundo. ¿A la parte de El Salvador, acaso? No, no, pero espera, solo quiero decir una cosa, una cosa cortita, que también ahora la gente, los chilenos, nos estamos atreviendo a reclamar, a salir a las calles, a manifestar. Antes uno, pongo mi ejemplo, se me colaba en la fila y uno calladito. En cambio ahora la gente... No, me sigo quedando callada. Pero hay otra gente que alega, hay otra gente que alega. En el caso de la AFP, está bien, hoy día recién las personas se están jubilando, aunque son los 81, y se están dando cuenta que no hay 70%. Hay que salir a manifestar, sin violencia, pero está malo. Pero lo que pasa es que la gente ahora se da cuenta. Está malo el programa, eso hay que cambiar. Pero si te das cuenta, yo creo que la raíz de ese tema, particularmente el tema de la AFP, es cuando les toca el bolsillo a los que en esa época ahora están ya jubilados. O sea, cuando crearon la política, cuando se generó la política, cuando fue esto, cuantos mediraron. Los que lo crearon en el sistema, no necesitan nada dejo. Nadie dijo nada, porque nadie se preocupó. Lo habían asignado, perfecto, pero después cuando entramos en democracia, nadie se preocupó más hasta que les tocó jubilar a esa generación. Es que tampoco no se sabía. O cuando nos toca el bolsillo salimos a la calle. Que también hay una despreocupación cuando te dicen, tú dices, cuánto es tu fondo, empiezas a calcular, empiezas a llegar a la jubilación, tú dices, oye, como que me están estafando. Además que la plata que tú calculas, por ejemplo, yo el otro día calculaba cuánto iba a sacar yo más o menos. Bueno, de hoy día uno dice, bueno, a lo mejor quizás no estaría tan mal, pero en, no sé, 20 y tantos años más no es la misma plata que hoy día. No, 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 no. No hay que quejarme morena. Lo que pasa es que... Pero solo quiero decir una cosa. Yo de verdad voy a ver que todo lo que hablan es efectivo cuando llegue el momento de las elecciones y cuando el pueblo vaya a votar. porque a mí sinceramente el tema de las elecciones me preocupa primero porque la gente no va a votar y segundo porque cuando votan vuelven a elegir al gobierno que ya fue un desastre y eso me complica la gente si usted no va a votar no alegue después, por eso tiene que ir a votar el voto, hoy día no es obligatorio pero es voluntario y tiene que ir a votar para alegar pero vamos a seguir hablando de Farca porque a Tati Farca le preguntaron su hija que fue portada de la revista Cara que le mandamos un saludo a la revista es que ella cerró su Instagram y todos teníamos la gran duda ¿habrá sido Leonardo Farca el causante de este cierre? veamos que incógnita Paulina no le interesa la popularidad no le interesa ahora el Instagram de Tati Farca era muy entretenido porque claro uno miraba y era como de descartallas porque eran llegando a Boston en un jet después llegando a París al otro día o sea claro ex Instagram hoy día ahora es privado es privado pero en la revista tampoco consignaban que él le había dicho que lo cerrar o sea que lo conversaron y que ella decidió cuéntanos de esa entrevista ella la dio a revista ella la dio a revista pero lo que consigne la entrevista particularmente del Instagram no dice mi papá me pidió que lo cerrara es porque empezó a recibir mensajes así ella lo conversó con su papá y ella consideró ella consideró que era mejor cerrarlo recordemos que empezó a recibir mensajes desagradables claro y ella ahí empezó porque ella es una niñita ni siquiera tiene 17 años entonces empezó a ver y conversó con su papá y ella tomó la decisión de hacerlo privado porque también uno nunca sabe hay gente que le pega a las otras personas usando a los hijos y eso pasa mucho en redes sociales y es evidente que ella podría sentirse amedrentada igual Leonardo como que se enojó cuando le preguntaron obvio como que se hablan de tu hija pero también con nuestro periodismo con el rodillo sí, Juanana Rodríguez se enojó del raro oye, pero también le preguntamos por Emeterio Ureta que lo trató de roto ¿te acuerdas? ¿se enojó también? no sé, pues veamos oye, pero este es mi día de gloria y no está la nota carlito, venga me había tirado me había salido, corrido abriendo la cuestión quedó a las 10 de la mañana se maquilló, escotada mirándola de entrante está practicando desde las 8 y media esta presentación sí, me la jugué toda me decía para que me invitó esta cuestión tengo las patas caldía con el raro cortala ya a ver si ahora está de medio lado de medio lado de ese perfil de perfil ¿te cortaste la uña? no, tengo las garras la uña encarnada y lo trató de roto a Leonardo Farcás ¿qué habrá dicho Leonardo? ese cupe no sé quién es pero el norte ¿qué tiene el norte de malo? no sé, le molestó parece se me rompieron los pantalones ¿qué dice? pero roto sé que el lindo es el roto no hay una... creo que hay hasta un monumento al roto chileno ¿te gusta entonces que te haya dicho así? oye, me entra por el medio y me sale el otro ese cupe hay un tema que lo decían desde el switch es verdad que cada cosa que se afarca todos los peritos ¡ja, ja, ja! están esperando plata me puede dar una luquita parece que ha saltado el aire al 18 ¿sí o no? tienen como la esperanza sí, le dicen oye, pero es que no quiero ¡ja, ja, ja! pero tú salió en el estado es simpático y también le hiciste yo lo encuentro un poco pedante a mí no me cae mal él pero encuentro que su actitud aparte particularmente las declaraciones de ayer siento que fueron algunas fueron muy pesadas la llegada él con la prensa fue muy pesada primero cuando dijo bueno, a lo yo hablas tú o sea, uno te pude preguntar pero también he hablado pero eso representa unido a eso unido a eso cuando él dice yo no quiero ser el presidente de Chile quiero ser el rey de Chile a mí me habla de que su ego es una cosa que no la tiene controlada quizá es un buen chiste César creo yo ironía no le gustó su humor no le gustó él no puede ser perfecto el humor no es lo de él lo de él es la música es otra cosa el hombre bueno de corazón a mí lo que sí me llamó la atención y yo no sé si usted se dio cuenta que estaban todos los periodistas riéndose, ¿cierto? todos y yo me dediqué a mirar todos los micrófonos ¿por qué no estaba el bienvenidos ahí y el de Tonka Tomy? lo dejo ahí nomás ¿qué pasó por ahí? ¿por qué no fueron? ah, están peleaditos yo miré no estaban ¿se habían dado cuenta de eso o no? no yo no ¿por qué no estaba? ¿usted tiene alguna teoría? ¿alguna...? mire, yo la verdad creo que ellos siguen siendo amigos pero le dio pudor enviar a alguien ¿sí? ¿sí? porque Tonka es elegante y reina ¿sí? sí, vos decís bueno, pero había ojo, ojo también hay una cosa editorial porque si la editora no quiere mandar al periodista en vivo no la manda pero la Clau tiene un punto porque en realidad había en varios medios Leonardo Farca siempre pero no salió en vivo pero había, claro habían otros matinales y salió en vivo con otro matinal mira, ahí está Leonardo ¿sabes qué? yo estoy picada porque yo ayer fui al diseñador todo porque dijo la rubiecita crepa pero después parece que invitó a la Clau aquí esta cuestión está a quedar Twitter dice que Leonardo Farca invitación completa a Miami el 11 de marzo el cumpleaños dicen que la invitación no es para Paulina Roja dice que la invitación es para Claudio Smith que vaya escotada que está esperando incluso que tiene alguno de arriba que te queramos lo único claro lo único claro es que la que no está invitada es la Pamela Díaz porque dijo la rubia y porque miren acá porque se sienta ahí porque se sienta ahí bueno, ahora queremos ver porque lo dijo Farca ayer y quedó la tole tole después en la pauta ustedes van a ver el camarín voy a hablar con usted del estudio ¿puedo ponerle el solo? le hablo más bajito para que no se me enoje no escucho no, si por aquí se escucha pero que estoy yo a eso es de ese cupé que quieren hacerle algunas preguntas lo único que me gusta es de ese cupé hay una rubia que tiene el pelo como yo y hay una que tiene un apellido un acento medio argentino medio uruguayo díganle a ella que la voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños con pasaje a la Claudia pero economic porque me llevo a 150 personas el 11 de marzo está invitada ella a mi cumpleaños Claudia Smith Paulina que se le va a ir contigo ¿por qué Paulina me hizo creer esto? Paulina espérate que tengo el vestido del diseñador me fui al tiro ayer compré el regalo me gasté la mitad del sueldo le pedí a César me dio 5 lucas te arreglaste el Juanete todo no, hasta me hice todo hay un pinche yo creo que invito a las dos yo creo que invito a las dos pero hay un truco que hace para borrar al final dice a ella y ahí está el debate si no lo ve bien menciona los dos lo podemos ver de nuevo yo me voy a alisar el pelón yo me voy a alisar no le voy a hacer más el homenaje con mi pelo Paulina tú sabes que yo te quiero tanto mira hoy día estás de feto pero ustedes lo podrán tomar así en boliviano todo, todo pero yo le voy a cobrar esta invitación porque yo soy una persona pasaje, estadía vestuario también clásico clásico y mi vida si quiero voy allá donde llevamos las maletas da igual pero me llevo a la Pauli conmigo vamos las dos sí, vamos las dos porque eres la asistencia espérate te vas a ir a reportear tu nota yo voy de notera y nos quedamos en el departamento Nacho la chaperona la chaperona no, yo la chaperona hoy estoy reemplazando a Cañulep gratis para irme un pasaje porque a mí vos eres bien Pau yo soy bien ya vámonos a otro tema dejamosle a Nato Farca un rato acá pero a la vuelta a la pausa tenemos una entrevista de Mane Sued tremenda entrevista de Mane Sued el drama se acabó la actriz que devolvió la esperanza a TVN confiesa si voy a estar en pareja tiene que ser con alguien que sume de verdad la vamos a leer a la vuelta porque nunca habíamos escuchado declaraciones de María Elena Sued como las que están aquí adentro wow las vemos la vuelta viene llegando la revista en secúper ¡Suscríbete al canal!